Muchos saludos padrinos y madrinas y todos los que siguen la transmisión de Misioneros de Guadalupe. El día de hoy los Misioneros de Guadalupe estamos de fiesta porque es el día de hoy que celebramos los 75 años de que se fundó este instituto que es para las misiones extranjeras. Y bueno, vamos a reflexionar, a meditar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este día que, como les decía, celebramos 75 años en el cual la Iglesia de México, porque el instituto fue fundado por el Episcopado Mexicano, por los obispos de aquel tiempo, en el 49, que fueron fundados por los obispos de México, se vio como una respuesta a las misiones extranjeras, el enviar sacerdotes mexicanos para que compartieran la fe de México para el mundo. Ahora, en nuestro tiempo, pues continuamos con esa labor, con ese trabajo tan alegre, con el apoyo de todos ustedes. Entonces, creo que viene muy a bien este evangelio, porque creo yo que en cierta manera la Iglesia responde como ese buen samaritano del pasaje. La Iglesia de México responde al ver un mundo que está herido, un mundo que sufre, un mundo que a veces va perdiendo esperanza. Cuando vemos las misiones en las que estamos, vemos que hay misiones donde, como en el caso de Mozambique, que es uno de los países más pobres del mundo hasta el día de hoy, y lo mismo sucede con Angola, Kenia, que es en África donde estamos. Sin embargo, no es la única pobreza. Hay otros tipos de pobreza. A veces podemos decir de la falta de el que no se puede vivir o profesar una fe diferente a la que se vive en el país, o mismo aunque no se puede profesar una fe. Y así podemos hablar de muchos problemas, muchas dificultades que vive el mundo de hoy, donde son como aquel hombre que sufre y que está tirado al medio del camino. Y mucha gente pasa y lo ve. Mucha gente está viendo tanto el calentamiento global, ve la situación que sucede, malos gobiernos, la pobreza, cuestiones insalubres, falta de educación en muchas partes del mundo. Y siguen de largo. A algunos no les interesa. A algunos no les preocupa. Y es ahí donde la Iglesia de México quiso responder. Y quiso decir, nosotros vamos a dar una respuesta y vamos a apoyar. Y miró a esa gente y entonces es ahí donde se envía a los misioneros de Guadalupe. Nosotros, como saben, estamos en esos países. Y bien, creo que también es un mensaje para cada uno de nosotros que estamos aquí en México, vivir como aquel buen samaritano, aquella persona que siente compasión. Porque lo más importante de esta parábola, cuando habla del prójimo, que sabemos que son todos los que están a nuestro alrededor y todos aquellos que necesitan de alguna ayuda, lo más importante es esa compasión que tenemos. ¿Cuánto es que nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos a lo mejor al vecino que está pasando por un momento difícil? Al vecino que a lo mejor no tiene trabajo, al familiar que está pasando por un momento difícil económicamente, puede ser. Cuando nos detenemos a ver a aquellas personas que están enfermas, que llevan mucho tiempo a lo mejor, que ya están en cama y que entonces nosotros agarramos un tiempo, un parte de nuestro tiempo para ir a visitarlos. O a lo mejor le hablamos por teléfono a alguien que aunque esté un poco distante, pero para darle apoyo, para darle aliento. ¿Cuántas personas a lo mejor también sufren la pérdida de un familiar o el que se sienten solos? Y entonces nos toca a nosotros verlos y sentir compasión y actuar. Porque ese buen samaritano no nada más lo vio y sintió compasión, sino que actuó. Y entonces nosotros, cada uno de nosotros, somos comprometidos, somos invitados a también responder y a no solamente sentir compasión, sino actuar y ayudar a los demás, intentar apoyarlos. Escuchamos, escuchamos de desastres, desastres naturales como lo que acaba de suceder en Acapulco, por ejemplo. Y ¿dónde está nuestra compasión? ¿Dónde están esos buenos samaritanos que van a ayudar? Y sin dudarlo podemos decir que hay mucho, hay mucha gente. Yo creo que eso es algo que tiene el pueblo mexicano, de sentir compasión y de apoyar y de unir. Y ojalá y eso nunca se acabe. Ojalá y siempre nos apoyemos unos a los otros y a aquel que está a nuestro lado. Y que pongamos atención en todas esas gentes, esa gente que necesita una palabra de aliento, consuelo, y que nosotros estemos ahí para ayudarlos. Pues bueno, yo me despido de ustedes enviándoles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.